Claro, está bien, esto está muy bonito esto aquí, pero no solamente este pedazo, nomás quiero que nos arreglen, que nos arreglen todo por allá hacia otro lado y por todo Puerto López que quede, que esté bien bonito así conforme está quedando aquí. Esto está muy bonito esto aquí que quede así, pero... Estos trabajos son bien vistos en todo caso para mejorar la imagen y la salud mismo de los pobladores. Claro, la salud, es que toda la salud de la gente porque por aquí hay muchas enfermedades con ese polvo que hay. Entonces, está bonito, está bonito esto aquí. Los moradores de aquí en la Rumiñagua ya han hablado con algunos funcionarios para que dentro del plan se los incluya. En las gestiones que obviamente se hacen, gestiones ante distintos organismos, en este caso ante el Ministerio de Obras Públicas. Claro, sí, todo el grupo andaba por aquí, andábamos viendo, dice que ya lo van a incluir ahí todo este lado de acá, ojalá. Que sea realidad también. Ah, sí. Algo más me decías. Ah, aquí que... O sea, esto, bueno, esto está bonito, pero también es... Si no, no podemos hacer un murito aquí también, aquí, algo aquí. Para detener la velocidad de los vehículos. Claro, para detener la velocidad, pues claro. Ajá, no sé si... Sí, los moradores, muchas gracias, Rosita. Exactamente, hace muchos días esto era una laguna de agua con todo el invierno, el agua que caía, esto se hacía una poza. Era y totalmente no se podía vivir porque había muchas enfermedades y esto causaba problemas a toda la comunidad. Realmente siempre se le envió oficio al señor alcalde para que gestionara algo, pero bueno, mejor es tarde que nunca. Estamos ahora, por lo menos, viendo la obra para nuestra comunidad. Y debemos agradecer a todos los medios que se prestaron para esto y también al señor alcalde y vicealcalde que lo vemos por acá, que está gestionando todo esto. Muy agradecido que sigan trabajando, es una buena labor, algo que ellos se merecen, porque para eso están representando a un pueblo, a una comunidad, como la comunidad de Puerto Lopense. Sí, muchas gracias por eso, estamos contentos. Lo fundamental es que cambie el sector, la imagen que tenía, ¿no? Perfecto, posiblemente se va a ver otra imagen, súper buena, buenísima, eso es lo que queremos, vivir bien. Pues Lenín dice el buen vivir, esperemos que eso sea el buen vivir para nosotros, por lo menos en esta comunidad. Sí, ok.